¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni mucho menos Así que por ahí no van los tiros Y nunca mejor dicho Por aquí será, sí Me da pena no haber empezado el juego desde el principio Con este jugador que está jugando conmigo ahora Desde el episodio número 2 Hubiera estado bien, ¿no? Empezar o acabarlo con él Porque parece que lo vamos a acabar ahora Tiene pinta En breve Y haberlo acabado los dos juntos Sin saber quién es Ni de dónde es Ni cómo es Sin saber nada Es algo que ningún otro videojuego te lo puede ofrecer Ningún otro Ningún otro Una especie de ventisca Y el hecho no es sólo de no saber quién es Ni de dónde es Sino de que no puedes hacer nada con él, ¿no? Sencillamente vas andando con él Puedes hacerle esto Esa especie de señal Y nada más Y aún así Realmente El hecho de De intentar cooperar Sirve de bastante, ¿no? Para encontrar cosas Bueno Desde luego aquí tenemos una ventisca Que nos impide cualquier tipo de paso Según de intento Y el hecho de estar con otro Es como que Te anima a seguir, ¿no? Realmente Porque si no igual lo hubiera Ya cortado hace unos cuantos episodios Pero estoy haciendo todo seguido por eso Porque te anima a seguir con el otro Pero aún así Ahí va, vale Hay que Vale, bien Él ha sido listo y yo no Él ha sido listo y yo no Hay que Para petarse en estos En estos cacharros, ¿vale? Detrás de De estos Pilares Para petar a la La ventisca Quieto aquí Ahí viene de nuevo Y esto, mira Quizá Sin haber estado con Con este jugador No me hubiera dado cuenta la primera Pero mira El hecho de cooperar así Aunque sea cooperar de forma indirecta Sirve de mucho Como digo Es una experiencia que Uff Quietos aquí Buen sitio yo creo Ahora Ahora Bueno, ya estamos cerca Igual mejor no jugársela Era esta Vamos a esta Primero No vamos a jugárnosla Aunque igual lleguemos a la otra Mejor Aquí Cuidado Yo creo que no No hubiéramos llegado Antes de la ventisca Me parece a mí ¿Y ahora qué? Yo esperaría aquí Amigo Yo esperaría aquí Yo esperaría aquí Eso es Y ahora todo correr ¿No? Por el hueco A ver Aunque el viento viene de aquí ¿No? Por tanto no sé ¿Y ahora qué? ¡Ay! Estos son muy pequeños Para los dos Aquí no caemos Bueno, aquí ya no No habrá ventisca ¿No? Igual Es eso Si ya se habrá pasado ¿Vale? Cooperando un poco Lo hemos conseguido Aunque lógicamente Se puede jugar solo Perfectamente Pero ojo El hecho de jugarlo así ¿Qué? ¿A volar con eso? ¿Qué cosa más rara? No se puede No se puede basar por ahí La montaña estaba aquí Creo, ¿no? No la veo ahora No sé cuál será No puedes mover la cámara tanto Mira Ahí está de nuevo Bueno, será aquí para Por esta dirección, ¿no? Hacia esa luna O especie de luna Ventisca de nuevo Aquí no hay donde parapetarse Así que No sé Está claro Que nos acercamos A la parte final De Journey De verdad No me canso de decirlo El hecho de jugar De esta forma En cooperativo Joder Qué cosa más Especial Especial igual es la palabra No sé La gente que Ya sé Que esté solo acostumbrado A jugar al FIFA Y al GTA Dirá Vaya tontería Pero de verdad Para alguien que lleva Toda la vida jugando Y que realmente Coño Busca algo más En los videojuegos Esta experiencia Si de algo me arrepiento Es de haber tardado Tanto en comprarla Porque mira que me llamaba La atención Pero he tardado Casi un año Y Uff Impresionante ¿Qué hace? ¿Se ha quedado parado? Bueno, ha tenido que Ausentarse un momento Voy a Ha desaparecido No me digas Que justo te has ido ahora No me digas Que me habas Abandonado ahora No me digas Que me has Abandonado ahora En esta parte Qué pena De verdad Qué pena Bueno, está claro Que se habrá tenido Que ir Porque sí No le habrá quedado Más remedio Pero oye Me quedo con esto Me quedo con esto Y bueno Vamos a seguir Hasta el final Que debe quedar Muy poco Ahora ya Sí que sí En solitario A ver ¿Qué hay aquí? Se ha encendido esto Pues sigo montaña Hacia arriba Sin más A esta especie De fortificación Yo creo que la montaña En teoría final Estaba aquí detrás No lo sé No estoy muy seguro Bueno, pues nada Ya en solitario He oído un sonido De... No creo, no No, había oído Un sonido de esto De aviso Sí, sí, sí Ha sonado algo de ahí ¿Eh? He visto algo de ahí Saliendo de la cueva Ahí está Ahí está Ha vuelto Vamos Mira qué bien Oye No sé si sigue siendo El mismo Pero oye Yo quiero creer que sí Yo quiero creer que es el mismo Y como veis eso El tema de hacer esto Sirve para Ver si hay gente cerca Eh... ¿Y ahora qué? Hacia arriba, ¿no? Me da que no, ¿eh? ¡Oh my god! ¿Y ahora qué? ¿A subir de nuevo hasta arriba? Si tengo que subir de nuevo hasta arriba Porque en teoría estoy abajo del todo ahora, ¿no? Bueno, ha bajado conmigo ¿Y ahora por dónde era? Será por aquí, ¿no? Bueno, está claro que... Bueno, igual también se ha caído Al final no lo sé Sí, sí Este es el principio, creo De... Yo creo que este es el principio De la pantalla Algo igual hemos hecho mal Porque... Me extraña, ¿no? Que haya que saltar así Sigamos De esto va este juego De esto va Journey Así de simple Y si hay que repetirlo Se repite En teoría esta es la zona de la Ventisca Igual ahora no aparece la Ventisca No lo sé No parece que haya Ventisca ahora Sí, 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 sí Pues nada De nuevo para arriba Este episodio se va a quedar más largo Gracias a mi torpeza O algo que hayamos hecho mal Porque igual lo hemos hecho mal No sé si él realmente Se ha tirado para Volver conmigo O también se ha caído Pero bueno El camino tampoco está largo Serán unos 5 minutos de desvío Ahora parece que tarda más La Ventisca en venir No sé Vamos al siguiente mural En breve Allá vamos Nos quedan solo dos ya De hecho para la siguiente Podemos hacerlo más rápido Ahora ya podemos ir directamente A la siguiente Creo yo Después de esta Y bueno Me alegro de haberme Reencontrado de nuevo Con él No sé Igual se ha tenido que salir un momento Ha tenido algún tipo de problema Sea lo que sea Ha vuelto rápido Allá vamos Ahora sí Que se puede ir directamente Creo yo Hay tiempo de sobra Vale De nuevo para arriba Hacia el puente Y a ver si ahora Descubrimos que hay que hacer Igual Sencillamente saltar bien Cosa que yo no he hecho No lo sé Pero no No me quiero arriesgar de nuevo ¿No? Porque hacerlo una tercera vez Pues no sería muy agradable ya Espera Espera No era por aquí ¿No? Me parece a mí Que no era por aquí ¿O sí? Igual ha visto algo No sé No, no Por aquí no es Seguro que no Era por donde decía yo ¿No? Sí, claro Hombre Tiene que ser por aquí Aunque no recuerdo Esta cuesta de antes No sé Aunque por descarte Tiene que ser por aquí Sí, sí, sí Claro Y aquí a la izquierda Sin más Sí, sí, sí Ya decía yo Ya decía yo Y bueno Nos acercamos de nuevo Al puente fatídico Maldito Igual hay que repetir esto No creo O igual va por tiempo Igual el puente baja Cuando activas esto Como he tenido que volver Hacia atrás Para 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 ver dónde estaba No, no Está ya hecho ¿No? Sí La luz no se enciende Pero parece que ya está hecho Porque esto sí que está encendido Está activado ¿No? Bueno Sea lo que sea Es que es un puente muy raro La verdad Bueno A ver Si puedo volar Ahora no me deja Sea lo que sea Ahora no puedo Ah, vale Ahora me dice esto Vale Teníamos que activarlo Mira que era sencillo Ah, se está helando Ok Se congela poco a poco Entiendo Entiendo Vale, 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 vale Bueno Esa ha sido la primera vez Que te ha puesto una especie De consejo, vale Estaba claro Que el juego había sabido Que habías fallado antes Y te ha dado Esa especie de consejo Bueno, especie Te ha dicho cómo hacerlo Uy Uy, uy, uy Ventisca No sé yo No sé yo, eh Quería ponerme aquí detrás Porque me olía esto No sé yo Parece que Por aquí Habrá que intentar ir esto Por aquí detrás Siempre Ay, el pobre Yo estoy ahí en medio Bueno He tenido suerte Porque estaba justo detrás de esto Voy a esperarle ahora Bueno ¿Qué será esto? Vale Para el siguiente Vámonos No sé qué pasa Si te ve el foco Yo juraría que antes Me ha visto Y no ha pasado nada No lo sé ¿Y ahora qué? ¿A dónde? No hay realmente lugar Uy Cuidado No sé Ahora Voy a tomar la iniciativa yo Por aquí Vaya Espera Ahora no Ahora no Bueno Pues voy a seguirle Mira Si falla alguien Que falle él Su culpa Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Este episodio número 6 Y quizá último Se va a quedar más largo Igual el doble o triple Que los demás Pero oye Ay Ánimo Bueno Parece que esta ventisca No te tira hacia atrás Pero sí te Sí que te ralentiza No te sólo No te tira Eres Por Cristo No te tira Tú Em Oye No te Tira Ay, madre Vale, ahí de nuevo está la luz del bicho Supongo Sí Espérate, no me fío No me fío un pelo ¿Y ahora qué? No sé si me habrá visto Si pasa algo, si me ve Si me tiene que ver, si no me tiene que ver No lo sé Vale Parece que llegamos ya a la parte final Vamos por aquí, ánimo Ay, madre De nuevo la ventisca, tirando fuerte Ay, no Sí, sí que pasa algo Sí que pasa algo Guau Pues sí que pasa Ánimo, venga por aquí Curioso Oh, oh, oh ¿La he vuelto a pillar a él? No Joder Qué cosa más genial, de verdad Bueno, aquí estamos No sé dónde Pero parece que es el objetivo Si es que se puede subir por aquí Parece que sí Esta parece que era la ranura Esa ruptura que estaba en la montaña final En la más grande Así que parece que estamos Uy Parece que estamos Al final del todo, ¿no? Aunque tenía una luz azul Esa ranura de la montaña Esto no parece que la tenga No Bueno Quería dividirlo por escenarios Está claro que este está siendo Mucho más largo que otros Espectacular Pero bueno, oye A quien le interese Pues bien Me imagino que si alguien Sigue viendo la serie ahora Será porque le interesa realmente Y le da un poco igual Que sean 10 minutos O que sean 30 Y además, bueno Siempre se puede ver a trozos, ¿no? Bueno, esto es para subir Está claro Vaya, ya lo ha hecho él Ah, no ha llegado Voy a esperarle Bueno, voy activando esto ya Ahí está Ánimo No lo veo Pero muy lejos No puede estar, ¿no? Vaya, hombre Venga, vamos para arriba ¿Por qué no sube? Está ahí abajo Pero no No sube Ahora Vale No sube No sube Bueno, vamos a dejar aquí el episodio número 7 de Yorno Y nos veremos en el 8 y seguramente último Hasta luego